37 ediciones cumplen las jornadas de tauromaquia ciudad algeciras ayer daban el pistoletazo de salida con el pregón que ofreció el consejero de la presidencia de la junta antonio sanz en el claustro del museo municipal en su intervención hizo un recorrido por la historia de la tauromaquia en algeciras a través de sus fechas señaladas al tiempo que recordó su avistad personal con grandes figuras del toreo caso de curro romero francisco ruiz miguel pacogeda o manuel escribano el pregonero además ensalzó la cultura de la tauromaquia de la que es gran aficionado soy taurino y lo digo bien alto y lo diré siempre y donde sea estoy orgulloso de ser taurino y más en estos tiempos en los que algunos pretenden prohibir aquello que no les gusta a ellos no les gusta a ellos pero pretenden prohibirlo hoy me siento un hombre afortunado por pregonar una de las ferias taurinas más importantes de la temporada española es una gran responsabilidad hacer este paseillo de la palabra desmonterado como mandan los cánones en este lugar de la ciudad donde se han vivido grandes momentos en las jornadas de tauromaquia que cada año promueve el ayuntamiento de algeciras desde hace ya 37 ediciones el alcalde josé ignacio landa luces fue el encargado de presentar al pregonero en quien además recaen las competencias en materia de tauromaquia de la comunidad autónoma tanto la tauromaquia como la política comparten numerosos aspectos en política también es revolcones y cornadas al igual que de cuando aparecen grandes faenas en tardes deslumbrantes y todo ya ante un público sumamente entendido y exigente que no es el otro que el conjunto de la ciudadanía dentro de este paralelismo hoy me toca asumir el papel de su alterno del maestro de ponente y tratar de poner en suertes a este morlaco figurado a este morlaco figurado al que hará frente de forma de pregón con responsabilidad que esta asumo con agrado y que seguro que le tiene mucho cariño porque desde que se le propuso lo acogió con mucho respeto con mucho respeto pero también con muchísimo cariño reconozco ante ustedes que no soy entendido en esto ni en esto ni en casi nada pero bueno lo que sí es verdad que me sé juntar a quien me puede ir ayudando y acompañando y desacatetando para los distintos momentos que tengo que saber entender o decidir las jornadas se completan con dos exposiciones también en el museo una de grabados bajo el título taurina de la que es autor diego gonzález de la torre quien muestra estampas y retratos de figuras del toreo que han triunfado en la feria de algeciras la otra una muestra fotográfica es de david villarán llamada tauromaco las instantáneas están realizadas en blanco y negro en los patios de cuadrillas de distintas plazas de toros en las que se entrecruzan las miradas de los toreros y de los astados